India, un joven de 21 años en el distrito de Rajshar en Madhya Pradesh ha estado en la cárcel durante los últimos 5 meses por un mensaje de WhatsApp reenviado por otra persona. También puedes leer, muere el último rinoceronte negro en traslado fallido. Los miembros de su familia insisten en que está pagando el precio por terminar como el administrador predeterminado, ya que el administrador real abandonó el grupo después del mensaje de contenido ofensivo. Foto, AFP también puedes leer. Reino Unido anuncia la legalización de la marihuana medicinal pero la policía dice que tomaron medidas sobre la evidencia que tenían entonces. Junaid Khan, una estudiante de BSC y residente de la ciudad de Talen en Rajshar, fue arrestada el 14 de febrero de este año y registrada bajo la ley de TI y la sección 124A del IPC. Sedición, él era parte de un grupo de WhatsApp en el que el administrador, Irfan, había publicado un mensaje de contenido ofensivo. Algunos lugareños presentaron una denuncia en la estación de policía de Talen y se registró un caso contra Irfan y el administrador. La policía dice que Junaid era el administrador del grupo WhatsApp cuando el caso llegó a su conocimiento. Foto, AFP su familia dice lo contrario, Junaid era un miembro del grupo, pero no el administrador. Cuando el asunto salió a la luz, él estaba en Ratlam en el trabajo familiar. Fue entonces cuando el administrador abandonó el grupo y otro miembro se convirtió en administrador por defecto. Foto, AFP pero él también se dio por vencido. Junaid se convirtió en administrador de grupo por defecto. Pero él no era el administrador cuando el mensaje fue originalmente compartido, el primo de Junaid, Farouk Khan, le dijo a Teo y Nos acercamos a oficiales superiores de la policía y nos quejamos con la línea de ayuda de CM, pero fue en vano. Nadie nos escuchó que él no era el administrador cuando se publicó el mensaje, afirmó Farouk. Estamos verificados si otras personas también eran administradores del mismo grupo. La familia no nos ha dicho que Junaid se había convertido en administrador predeterminado. Más bien, se han quejado de que algunas otras personas también eran administradores del grupo en ese momento, dijo el superministro de policía de Rajshar, Simala Prasad. En esta nota, plataforma de WhatsApp 5 meses prisión mensaje joven enviado.